Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC, otra vez estamos aquí y estoy grabando esto seguido del capítulo anterior para no perder el hilo del tema, esta mujer parece que tiene frío dicho esto, vamos a continuar donde lo dejamos, para los que veáis esto después de... o sea, lo veáis unos días después, porque esto lo estoy grabando de golpe, como he grabado muchas veces los capítulos comentaros que simplemente es una chica que tiene un accidente y aparece en manicomio manicomio como veis de ruido y le ocurren cosas extrañas, misteriosos ¿no? pues hay que seguir investigando entonces y como veis voy un poco a saco o muy bien a ver, fragmento miembros del personal han acudido a la habitación de la paciente 60E, alertados por los gritos al llegar han encontrado sangre por toda la habitación, la paciente estaba cortándose repetidamente con un escalpelo no se sabe como han podido llegar a sus manos, pese a la gran cantidad de sangre derramada ninguno de los cortes era profundo o de gravedad, todos los cortes eran superficiales, como si la intención de la paciente más que hacerse daño hubiese sido llenarlo todo de sangre se ha puesto temporalmente a la paciente 60E en régimen de herramiento puesto que supone un peligro para ella misma y para los demás, lógicamente el Dr. Mercer ha asumido ahora sus cuidados esperemos que sea capaz de apaciguar sus demonios quiero hacer una pequeña reflexión antes de seguir en la serie de Outlast tuve un pequeño fallo porque mencionan a un Turing a Turing, Alan Turing y si mal no recuerdo dije que era un investigador o que fue alguien, algo de la electricidad importante miento, fue uno de los, porque lo estuve leyendo el otro día fue el que descifró los códigos de la máquina de Nisman para o sea que eran enviados a Alemania él creó una máquina y esos códigos los descifraba gracias a eso pues Alemania perdió la guerra y es considerado una de las mejores personas en cuanto a esa guerra acaecida ya hace mucho tiempo es un pequeño inciso para los que no veáis cuando juegue Outlast también lo recordaré porque seguramente ahora lo he dicho y vosotros veáis esta serie y no la de Outlast entonces bueno, lo he dicho así conmigo aprendéis siempre una cosa nueva vale un ascensor espera que me rasque la oreja es que tengo tantos piercings bueno, si no lo habéis visto, tengo muchos piercings dos aquí y aquí no sé si se ven y hay otros entonces pones los cascos con piercing hola compañera pero por qué te vas vale comentaros que esas son las bueno el que esté interesado en el juego habrá leído algo de ya de habrá leído algo ya de vamos a usar una barra luminosa habrá leído algo de descripción del juego algo de argumento decir que es lo mejor que puedo hacer hija mía que se yo que se yo que se yo amenaza mira veo ahí un icono New Kipling pasó perdón New Kipling pasó de ser una pequeña aldea pesquera una próspera ciudad llena de gente ambiciosa y optimista con el paso del tiempo la localidad tuvo que buscar nuevas formas de sustento debido a la superpobología y a la escasez escasez de recursos perdona si alguna vez me trabo hablando es que es bastante difícil no estoy aquí pensando en mis cosas cómo hacer el juego cómo decir las cosas correctamente políticamente correctas para que sea todo correcto y ahora me estoy dando cuenta que tengo el libro hacia arriba así que lo bajo hacia abajo para que me oiga mejor bueno como veo ahí abajo tengo amenaza bastante alta no sé si me están siguiendo ya no digas hello es lo peor que puedes hacer bueno recuerda también el capi tengo que seguir adelante pero hacia dónde ah tendré que ir al iconito ese ¿quién ha hablado? que le reviento a hostias a ver vamos a ver por allí era por el fondo no me gusta que hables básicamente porque no tiene sentido Sara querida Sara querida amiga de lo paranormal locuras yo soy tú y me habría ido de este sitio vamos para allá vale vale moviéndola joder estoy con la canción esa osito vamos a lanzar esto por allá no esto me lo conocía porque lo había visto en algún lado da más da más mal fario el osito que lo que es la bruja en sí pero bueno hola amigos hemos aparecido wow what the hell sí que has pillado un oso raro que esperas vale pues bueno te veo yo también ahora soy poderoso porque tengo un oso amenaza entiendo lo de amenaza no por aquí no era corazón latiendo vale es que me sé el camino ya de memoria vamos con todo ya hombre a saco me han tabicado en la pared que eficaces seguro que no son españoles a ver lo que veo por aquí perdón todo el personal atentamente todo el personal que tonto soy la verdad ayer a las 7 de la tarde se produjo un corte de electricidad en esta sección del edificio el desafortunado contratiempo impidió que se realizase con éxito el traslado de un paciente crítico al departamento de urgencias y este falleció mientras era transportado por el pasillo detrás de la puerta de seguridad del cuarto de archivos clínicos con el fin de evitar tragedias similares en el futuro el hospital desea recordar que la puerta de seguridad no funcionará cuando se produzcan cortes de electricidad para abrirlas se deberá reiniciar el interruptor punto se ruego al personal que se familiarice con la ubicación de un interruptor de alimentación que se encuentra entre las estanterías del cuarto de archivos clínicos vale pues tenemos que ir ahí básicamente la historia ya nos lo está diciendo vengala vengala joder es que no he usado bengalas es que soy un fucking boss atentamente a todo el personal sabemos que cuesta llegar al exterior durante los descansos de 10 minutos pero el hecho de que el cuarto de archivos clínicos sea espacioso y tenga techos altos no significa que se puedan mover los materiales para crear una sala común para fumadores se ha visto a varios empleados amontonando cajas de suministro de manera precaria para trepar por ellos y crear así una especie de mirador se avisa de que este es un uso inapropiado del material del hospital está terminantemente prohibido subirse a las cajas de suministros médicos la dirección me encanta en serio aquí en los dudas me había salido alguna cara ya pues vamos por aquí chicos no no vamos por aquí vale pues creo que eso era un almacén una especie de almacén aquí sí que voy a encender una bengalita vamos a hacer una cosa y cojo otra creo que lo más sensato ¿no? ¿dónde estaban? aquí cuatro barras luminosas y dos pero si te he visto ¿a dónde vas? ¿a dónde corres? a ver fecha 1 de mayo de 1940 acerca de suicidio de la señora Daniels el cuerpo de la señora Daniels ha sido hallado sin vida esta mañana en la dependencia del personal se ha encontrado también una nota de suicidio en la que afirmaba sentirse extremadamente infeliz tanto en su trabajo como en su vida personal los empleados que la han encontrado afirman que ha muerto debido a una rápida pérdida de sangre provocada por cortes en las muñecas el cuerpo se hallaba sentado y no se ha ido a ruedas puede ser que la que hemos visto en el primer capítulo y en el segundo cuando pasan por ahí corriendo los restos mortales de la señora Daniels han sido trasladados a una bueno a la morgue al esperar una investigación policial este incidente guarda una inquietante similitud con los otros vale dicho esto joder cuantas notas pese a que el hospital de Mid Island es que no sé cómo decir Mid porque Mid es medio en inglés así que voy a decir Mid Island fue una de las instituciones médicas mejor dotadas y de mayor relevancia a la ciudad pocas personas conocen realmente la importancia de su labor entre las múltiples acciones emprendidas por la institución en beneficio de los habitantes de New Kipling están los tratamientos de viruela de los años 50 y su contribución a la investigación de la tuberculosis los últimos tiempos incluso el breve y fallido intento de reabrir la institución reconvertida en una prisión ayudó a mantener a salvo la ciudadanía perfecto dicho esto vamos por donde ha salido corriendo la mujer no podemos ir por ahí vale otra ciudadanos de Klippin acusan crímenes una joven de 16 años permitió vivir se declara culpable condenada a la orca maldad hospita abierto para tratar de propagación de enfermedad rellenar los espacios como que queráis como creáis oportuno hola amiga bueno durante una de las rondas nocturnas la enfermera Moriarty ha encontrado al paciente 90D muy inquieto en su habitación la enfermera afirma que el paciente estaba dando cabezazos contra la malla de alambre que protege el cristal tras pedir ayuda a varios miembros del personal hemos acudido y hemos visto que la cara del paciente estaba totalmente cubierta de sangre mientras este deliraba acerca de caras en la oscuridad el paciente ha sido reducido y trasladado a la enfermería allí el médico que lo ha atendido ha termeado que los que probablemente perderá hostia los dos ojos los dos ojos punto el paciente permaneció inmutable perfecto se recomienda que pase a estar bajo el cuidado del doctor Mercer este doctor no es muy realmente ¿quién es el que te habla también? entonces eso es una duda que tengo vale ahí veo una puerta pero no puedo hacer nada más ¿no? interactuar ni ir por aquí si vuelvo pasa algo no me sale ningún fantasma dando susto ni nada a ver vamos a probar pues parece que no chiquetes y chiquetes continúen llevamos 13 minutillos ¿vale? eh creo que era por allí ¿no? eh nota ojo del con las notas todos los pacientes se han tomado la medicación tras la cena y están en sus habitaciones Dyer se niega a tratar con el paciente 90D el de los ojos tras el incidente puesto que este le escupió sangre y le gritó algo acerca de una maldición es mi primer día de observación con el paciente 90D parece muy estable y al borde de la ira excepto con el Patrice con ella tiene un inexplicable trato especial joder con las palabras estoy oye que me trabo estoy un poco salivoso necesito un poco de agua que no tengo por aquí evidentemente pero si que tengo mi bebida refrescante a base de extractos y plantas las cajas con cuerda se pueden mover es posible que que vale pero para allá vale supongo que será para efectivo wonder y no me extraña que una de estas veces que subamos creo que suena o sea no deberías una vez que hemos restablecido la electricidad uno se siente mejor si pero hace ruido raro esto bueno vamos a ir dejándolo por aquí llevamos 15 minutetes como dije básicamente voy a seguir grabando más después de este capítulo grabaré uno más o dos y los tendréis a lo largo de la semana estamos a hoy bueno ya hoy es sábado estábamos a viernes los tendréis a lo largo de la semana que viene y supongo que acabaremos la serie en dos semanas vale mezclando con outlast y soma en soma quería comentaros es un juego bastante lioso de argumento entonces no llevo el hilo muy bien tengo que echarle un ojo a internet y a ver la historia porque no me estoy enterando mucho y supongo que tampoco vosotros dicho esto lo dejamos por aquí hemos reactivado la luz que necesita urgentemente un electricista y nada hasta la próxima nada